¡Hola! Los que me seguís por Instagram sabéis que tengo una pequeña obsesión con el hotpot. Bueno, o no tan pequeña. Es una fita imprescindible para mí al menos una vez al mes, y por eso, el siguiente paso, obvio en mi obsesión, era hacerlo en casa. No puedo estar más contento con el resultado, es exactamente igual o mejor que el de cualquier restaurante, y es la comida perfecta para invitar a unos cuantos amigos a casa y disfrutar, ya que no requiere demasiada preparación. En fin, no os pongo más los dientes largos. ¡Vamos a ello! Un repaso rápido para los despistados. El hotpot es una comida típica de China, o más bien una forma de comer, en la que se coloca en el centro de la mesa una olla con caldo hirviendo y se rodea con una variedad de ingredientes crudos que se cocinan sobre la marcha en la mesa. Algo así como una fondue, pero con agua hirviendo en vez de queso o aceite. El vídeo va a ir dividido en cuatro, para repasar los cuatro componentes del hotpot por separado. El caldo, el concentrado de sabor picante, la salsa para untar y los ingredientes. Comencemos entonces por el caldo. Aunque está bien hacer tu propio caldo, para el hotpot no es necesario. Puedes usar uno del supermercado ya preparado porque no nos lo vamos a beber, o por lo menos esa no es su función principal, por lo que va a ser difícil apreciar un caldo 100% casero. Pero bueno, pues yo lo hice casero porque no cuesta mucho y es muy fácil. Puedes hacerlo con cualquier parte del pollo, un kilo y medio de carcasas, cuartos traseros o alitas, o como en mi caso, un pollo entero. Si haces como yo, lo despiezamos y reservamos media pechuga y los dos solomillos, que son la parte de la pechuga más pegada a la carcasa, súper tierna y perfecta para usarla en el hotpot después. El resto lo añadimos a una caferola grande, junto a dos cebolletas chinas cortadas en trozos, unas cuantas rodajas de jengibre fresco y cinco dientes de ajo cortados por la mitad. Los cubrimos con tres litros y medio de agua fría y lo ponemos sobre fuego medio alto, para llevarlo a ebullifian. Cuando hierva, bajamos el fuego abajo. Buscamos mantener un hervor lento durante dos horas, tiempo más que suficiente para extraer todo el sabor del pollo. A las dos horas este debería ser el resultado, un caldo claro y aromático, súper sabrosón. Retiramos todos los trozos del pollo, cebolleta, jengibre y ajo. Lo colamos y ya tenemos el caldo, el cual podemos hacer el día anterior o cuando sea, porque puede congelarse sin problema. Como podéis ver, yo me compré una olla de estas divididas por la mitad, porque me hacía ilusión y queda muy cuco, pero no es para nada necesaria, puede hacerse en una caferola normal y corriente. De todas formas, si queréis una, os dejo el link en la descripción. Vamos a hacer pues mitad caldo de pollo y la otra mitad al estilo de Sichuan, picante, umami y aromática. Esa mitad se hace con el mismo caldo que la otra, pero se le añade un confendrado de chiles y especias que multiplica por 100 su sabor, y por supuesto, su calorcito. Estos confendrados los venden ya hechos en la mayoría de supermercados asiáticos, y la verdad es que están bastante bien y son baratos, así que si no quieres meterte en camisas de once varas, puedes comprar uno. Eso sí, obviamente el que vamos a hacer en casa tiene muchísimo más sabor, y lo bueno que tiene es que puedes controlar el nivel de picante y las diferentes especias a tu gusto, es más personalizable. Y ya que nos vamos a poner a hacerlo, pues vamos a hacer para cuatro hot pots, ya que puede congelarse y tenerlo listo para usarlo cuando lo necesites. Trabaja una vez, disfruta cuatro. Bueno, comencemos con las especias secas. Ocho clavos de olor y seguimos con la más predominante, que es, por supuesto, pimienta sichuanesa. No sé si hace falta que os la introduzca, es una pimienta que no es pimienta, es cítrica, poco picante y muy aromática, pero lo más interesante que aporta es la sensación que causa en la lengua como de cosquilleo, una cualidad imprescindible de la cocina sichuanesa y que se conoce como mala en chino. En fin, 10 gramos. Dos anises estrellados y dos ramas de canela, las cuales vamos a tostar con un soplete, quemándolas, lo que les va a dar un toque muy interesante. Si no tienes un soplete, pues mételas tal cual. Y ahora trituramos todas las especias, puedes hacerlo también en un mortero. Seguimos preparando los componentes del concentrado. Dos cebolletas chinas bien picadas, seis dientes de ajo y cuatro centímetros de jengibre fresco. No hace falta que te quede bonito porque después trituraremos todo. Al vaso de un procesador de alimentos vamos a añadir 25 gramos de setas sitake deshidratadas. Su polvo será una bomba de umami que viene muy bien en el concentrado, pero también en cualquier plato, es un condimento impresionante. Y junto a las setas vamos a triturar los chiles. Estos chiles chinos son los más comunes y tienen un nombre maravilloso, chile miracielo, ya que en la planta crecen hacia arriba. Son picantes, pero también tienen mucho sabor. Necesitaremos entre 35 y 50 gramos de chiles ya limpios, sin las semillas. La cantidad ajustala dependiendo de cuán picante quieras la base. Ten en cuenta que después de todas formas puedes ajustar el picante añadiendo más chiles enteros al caldo. Yo le puse 40 gramos, para darme luego la posibilidad de ajustar al gusto de los comensales. Pero vamos, picar tiene que picar, que es un hotpot hombre. Añadimos los chiles al vaso con las setas y trituramos todo hasta que sea polvo, sin grumos. Y ya estamos listos para cocinar la base. Añadimos 450 ml de aceite de girasol a una cacerola y lo calentamos sobre fuego medio-alto. La grasa utilizada varía dependiendo de la región, y es bastante común utilizar manteca de ternera, la cual hace que a temperatura ambiente se solidifique y tenga el aspecto que tienen los que venden ya preparados, además de dar un sabor más potente. La manteca de ternera no es la cosa más fácil de encontrar en España, y de todas formas a mí me parece que es un poco demasiado invasiva en el sabor, así que con aceite de girasol estamos bien, o cualquiera neutral. Cuando la feta esté calentito, no demasiado, añadimos la cebolleta china, los ajos y el jengibre, y los sofreímos dos minutillos, hasta que sean muy fragantes pero que no se doren. Hablemos de las dos bombas de sabor que van a dar a la base la mayoría de su potencia, dos fermentados muy típicos de la gastronomía china. El primero es judías de soja negras fermentadas, un concentrado umami agrio y potente, que suele venderse en formato de salsa con ajo. Está buenísimo, es una pasada, y aporta mucho en cualquier sofrito que lo añadas, una cucharilla hace maravillas. El segundo es dou ban yang, un esencial de la cocina si chuanesa, que también son judías de soja fermentadas, pero en este caso no negras, y además mezcladas con chiles. Como la salsa de judías negras es una bomba de sabor, y aunque te preocupe comprarlos y no volver a usarlos en la vida, que no te importe demasiado porque aguantan indefinidamente en la nevera, algún día los usarás. De hecho, para darte una excusa extra para comprarlos, te dejo en la descripción mi vídeo de mapo tofu y de berenjenas y chuanesas, ambos llevan dou ban yang y son una pasada. En fin, presentados los ingredientes, vamos a usarlos. Bajamos el fuego a medio y añadimos 65 gramos de judías negras, las sofreímos 15 segundos y después 125 gramos de dou ban yang. Ojo, importante que el aceite no esté demasiado caliente, porque ambos ingredientes se queman fácil y arruinarían la base. Los sofreímos 30 segundos, hasta que el aceite se ponga rojo intenso, y entonces añadimos 5 hojas de laurel, las cuales sinceramente dudo que hagan algo en medio de sabores tan potentes, pero bueno, se usan en todas las recetas que he visto, así que nosotros no vamos a ser menos. Y añadimos también la mezcla de especias que hemos hecho al principio. Mezclamos y sofreímos 30 segundos más, siempre procurando que el aceite no se caliente mucho, que solo borbotee ligeramente. Seguimos añadiendo cosas, las setas y los chiles en polvo, los cuales vamos a freír 30 segundos más, para después añadir 15 gramos de afúcar y 10 gramos de glutamato monosódico. Y ya está casi, solo falta una cosa más, 45 mililitros de vino de sausin, vino de arroz para cocinar. Te diría que es sustituible por jerez, pero si estás haciendo esta receta, encontrar el vino de arroz va a ser el menor de tus problemas. Incorporamos todo y lo sofreímos un minuto, y ya lo tenemos listo. Vamos a dejarlo enfriar 20 minutos. Puedes dejarlo así o hacer como yo, que le di un procesado extra para que quedase más fino y el caldo del hot pot no tenga demasiado grumo. Lo transferimos a una bandeja y dejamos que se enfríe. Una vez frío, puedes dividirlo en cuatro porciones y congelarlo indefinidamente para usarlo cuando lo necesites. Lo puedes meter congelado en el caldo del hot pot y apañado. Una parte imprescindible de la experiencia hot pot es las salsas donde se untan los ingredientes cocinados, que además de aportar sabor, se encargan de enfriarlos un poco antes de llevártelos a la boca. Puedes poner las salsas que te dé la gana, como hoisin, de ostras, salsa de soja con un poco de vinagre, aceite de chiles, lo que sea. Yo te voy a enseñar a preparar mi favorita, que es la única que sirven en el hot pot al que suelo ir, pero yo no necesito más. De sésamo cremosa que balancea el picante de maravilla y hace la experiencia incluso más adictiva. Hacerla, la verdad es que tiene de todo menos misterio. Necesitaremos una pasta de sésamo cualquiera. Esta es china, que suele ser un poco más tostada que el tahini y tiene un sabor más profundo. De hecho, esta no solo es de sésamo, lleva sésamo y cacahuetes a partes iguales, pero el sabor es prácticamente idéntico. Puedes usar tahini sin problemas. Añadimos 100 gramos de la pasta a un bol, un chorrito de salsa de soja, y después poco a poco añadimos agua, más o menos otros 100 mililitros, hasta que tenga esta consistencia, líquida pero cremosa. Y ya está, no te pienses que tiene más. Oye, que ya casi estamos. Nos falta hablar de la segunda cosa más importante de un hot pot, aparte de la olla como tal. Los ingredientes que vamos a cocinar, porque una olla llena sin nada que meter dentro, pues no sirve de mucho, la verdad. Pero antes de hablar de ellos, pues oye, te voy a recordar que si no estás suscrito al canal, pues que te suscribas, por favor, porque me viene muy bien, y también si le das un like al vídeo, pues ya, maravilloso, maravilla. Puedes poner cualquier cosa, lo que sea, vale todo. Un solo ingrediente, si tienes muy claro lo que te gusta, 5, 20, 58, da igual, a tu gusto. Pero sí que es verdad que se suelen intentar cubrir 7 categorías principales, vamos a repasarlas. La primera, la verdura. Yo soy muy muy fan de la col china, que combina su parte dura, que queda crujiente, con la parte verde, que queda blandita. Otras opciones muy buenas son el bok choy, que tiene características parecidas a la col, el bambú o la raíz de loto, ambos muy crujientitos. El tiempo de cocción de las verduras en el hot pot depende un poco de su grosor y lo duras que sean, pero entre 15 segundos si te gustan muy al dente y un minuto si las quieres más cocidas. Segunda categoría, setas. Yo aquí no me salgo mucho de estas, las enoki, o setas de aguja de oro. Son básicamente los noodles de la naturaleza, cocinados unos 20-25 segundos, retienen algo de crunch y están llenos de sabor. También corté unas cuantas setas ostra que tenía rondando por la nevera. Esa es otra de las maravillas del hot pot, es perfecto para aprovechar titadicas que tengas por la nevera. Hablando de titadicas, yo tenía brocolini abierto, así que corté un poco y también lo puse junto al repollo. La siguiente categoría es, por supuesto, la carne. Yo empecé con los salomillos de pollo que habíamos reservado del caldo, y un cuarto de pechuga más o menos, fileteada muy finita, para que su cocción no se haga eterna. El pollo es importante cocinarlo bien para evitar disgustos, así que tendrá que estar entre un minuto, minuto y medio en el hot pot. La carne de ternera suele comprarse ya cortada y congelada, ya que la cortan en el cortafiambres para que quede finísima y se cocine en 10 segundos como máximo. Pero bueno, también se puede cortar en casa. Estos son 500 gramos de filete de primera, que tiene un poquito de infiltración de grasa, importante para que quede jugoso. Para cortarlo fino, vamos a dividirlo en tacos y a congelarlo una hora, lo que lo hará más fácil. Después, con un cuchillo bien afilado, lo cortamos en lonchas finitas, importante hacerlo a la contra de las fibras de la carne, que queden a lo corto y no a lo largo, para que sea más tierno. Finalmente, cubrimos todas las tiras con papel film y con un cazo las golpeamos, para hacerlas bien finitas y romper las fibras ligeramente, para que quede aún más tierna. Y ya está lista, la verdad es que es mejor comprarla ya fileteada, el resultado es superior porque nunca va a quedarte tan fina como con el cortafiambres. Pero bueno, de esta forma sale más barata, y eso también es importante. La cuarta categoría es el marisco o pescado. Aquí puede encontrarse desde calamares a medusas. Sí, medusas, me has escuchado bien. Pero yo me mantuve un poco conservador. Preparé unas gambas que tenía el congelador, que en 30 segundos de cocción estarán listas. Por cierto, puedes sacar los ingredientes congelados a la mesa sin problema, es una práctica muy común en los restaurantes de hotpot. Quinta categoría, las preparaciones. Por ponerle un nombre, vamos, no sé cómo llamarles. Esta categoría incluye, entre otras cosas, dumplings de todos los tipos, y estas bolas muy típicas hechas con carne o pescado y almidón de algún tipo, que tienen una textura chiclosa muy divertida. Lo más cómodo es comprarlos ya preparados y congelados, suelen ser de bastante buena calidad, pero también puedes hacer tus propios dumplings si te has despertado currante. Este tipo de preparaciones congeladas necesitarán 5 minutos en la olla para estar listas, lo cual les permitirá absorber caldo y quedar súper jugosas, son mis bocados favoritos. La sexta categoría son los noodles, que se suelen guardar para el final cuando ya se han usado el resto de ingredientes. Se añaden al caldo y lo absorben, quedan llenos de sabor. Yo soy muy fan de los de arroz, pero puedes poner los que sea. Y la séptima y última categoría, la cual yo no puse esta vez, es tofu en cualquier forma, en bloques, frito, en noodles, como sea, absorbe mucho caldo y queda delicioso. Y una categoría extra sería casquería, desde sesos a huesos con tuétano. En fin, como podéis ver es totalmente personalizable y puede ponerse lo que te dé la gana. Y nada, ya estamos listos. Aunque parezca que esto es la obra del pilar, si has comprado el caldo y la base picante en el supermercado, la preparación de todo no lleva más de media hora y es una mesa muy impresionante y disfrutona. Solo falta montar todo, la olla dividida no la necesitas, pero algún tipo de fuente de calor portátil sí que es necesaria. Esta es de inducción y muy bien, pero las de gas son más baratas y también sirven, con un poco de cuidado extra para no quemar el mantel. Os dejo links para ambas opciones en la descripción. Llenamos ambas mitades con el caldo de pollo y vamos a añadir unos pocos extras. En el lado de solo caldo, unas cuantas setas si te queda deshidratadas y dos cebolletas chinas en trozos. Y en otra mitad, pues echamos un cuarto de nuestra base picante y después chiles extra para ajustar el picante al gusto y especies enteras, más por estética que por sabor, porque la base ya es suficientemente aromática, la verdad. Colocamos todos nuestros ingredientes alrededor y ahí lo tenemos. En fin, es que a mí esta imagen me hace feliz, ¿qué queréis que os diga? Es un auténtico festín y lo más importante, toda una experiencia. Es divertido, interactivo, una fuente de conversación y una forma de comer diferente. Solo falta invitar a gente y a disfrutar.